Después de media hora sentado aquí en la costa esperando por los ospreys, al fin llegó una con un pez y aquí se lo está comiendo. Esta águila pescadora macho se devoraba un pez que acababa de capturar y justo al lado estaba la hembra empollando sus huevos. Ella está ahí en el árbol comiendo, al lado está el nido, yo estoy aquí grabándolo todo con mi cámara, el gimbal, el trípode. Tuve que mojarme un poquito, que todo sea por la toma. Después de un rato viendo como el macho se comía todo el pez, me causó curiosidad como nunca dio de comer a la hembra en esta ocasión. Siendo esta una especie que se complementan y trabajan mucho en equipo. Y no estaba equivocado, ya que los visité una semana después y ese día habían cambiado los roles. Aunque el macho es el que sale a pescar la mayoría de las veces, esta vez era la hembra la que traía la comida a la casa. Gracias.